Strawberry Limer Ciber Pues vale ¿Cómo estoy sirviendo? ¡Wow! Increíble, es como una bolsa de lice ¿Esto me va a alimentar todo el directo? Ah bueno, esto es otra cosa ya Menos mal que tengo agua Otro, mira Y espérate porque casi se me cae por encima Si me cae poco lo voy tirando ¿De qué va este juego? Ni puta idea, he visto que hay un gnomo English, porque ruso la verdad es que no Cosa fea Esto, esto no Ahí estamos, vale, ya estamos New game ¡Ay no he visto los settings! ¡Ay mi puta vida! ¡Ah! ¿Qué te he hecho? Navidad, navidad Está en inglés, me toca traducir a mí o a Capi Esperemos que sea yo, porque Capi aquí no está Siempre está en la edición Bueno, me ha dicho que tengo que continuar su juego Así que bueno ¿Qué quieres que haga mi rey por ti? Haz una nota ¡Ay menos mal que lo pone arriba! ¡Juega conmigo! ¿Y qué quieres que haga mi rey? ¡Opa! ¡Si no llegas al suelito corazón! ¡Uy! ¡Oh! ¿Take o soltar? Voy a decir take Vale, ¿ahora qué? ¡Oh my goodness! Pero ¿Ense fucking seriously? Una sola santa Eh, ponme un temporizador de 5 minutos Va a empezar a llover pronto ¡Cae! Tenemos que ir a casa Dima Siete No tengo pati... ¡No tengo pati... Eh, ok One piece station I live from here This is my barrio It's a good barrio Eh, eh What the... No, 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 vale, vale Ok, no problem I think I live here ¿No tengo luces o algo? Mechero Good morning Ok ¡Ah ya! No Angia dice que ha dejado una sorpresa para mí Cerca de la puerta Ok, and what is my door? ¿Qué coño? ¿Qué su puta? ¿Qué? ¡Oh! A beard I need... I need... What the fucking fuckness Naur, naur, naur Hello What the fuck? Eh, what is my door? ¡Ay! ¡Este color no lo tengo! ¡Pa' casa! It's a Michi Nation Y esa sombra que ha pasado por la ventana ¿Qué sombra? What sombra? No, me cagué Ya está Ya hablando en clases de inglés This is the funny about that Ha pasado un asado por la venta y show In this window A gift from my Probablemente sea la sorpresa Angia and Dima I suppose I'm Dima ¡Ah! ¡Otro color que no tengo! We gonna end to the my house With the gift from Angia Oh, Alexa ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Mi padre ha apagado la luz del apartamento! ¿Qué? ¡No me ha dado tiempo a leerlo! Vale, tengo que encender la luz del apartamento Muy bien Y... Vale, esto Vale, un mechero La F me imagino Vale, sí What the fuck is that? Ruido raro, voy Vale, no puedo ir No puedo hacer nada Vale ¿Quién me apagó? Que le reviento Vamos a abrir la caja del regalo de Angia Que me ha regalado Una mierda sin de gorda Realmente te la voy a poner en el culo Por favor ¿Qué es eso? ¡Ah! Muchas gracias por un tremendo regalo Me ha fascinado Thank you so very much Por esta puta mierda ¡Qué puta muñeca más fea! ¿De dónde coño la ha sacado esta mujer? No lo sé Vete a tu cuarto Sí, porque yo vivo aquí Sé perfectamente cuál es mi cuarto Mi cuarto es este No es mi cuarto Este tampoco es mi cuarto No sé por qué he dudado durante un segundo Este tampoco lo es Así que me imagino que sea este Exactamente, mi cuarto Y tengo que poner un poco así de acitillo a las bisagras Porque ¡JESUCRISTO! Bueno, no creo que duerma aquí ¡Buenas! ¿Qué coño esto? ¡Ah, no! ¡Quiero ver eso! Dice que tiene que colocar su mochila Porque ha sido el primer día de su escuela o algo así O sea, tal A ver, ok ¿Y este es Pam, caballero? Yo quería ver esto, pero... Vale, este es el dibujo que hemos visto antes Que hemos metido en la mochila, ¿vale? Y su... Encima, estoy tan agradecido de que tú Vayas a estudiar en la misma escuela Y que además vivas al lado mío Que hemos tenido un buen verano ¡Hostia puta! ¿Cómo se traduce eso? Sí, como que se le ha hecho corto, ¿no? No sé cómo decirlo Pero bueno Llámame hoy a las 10 Y mi padre se va a esa hora de casa Y tenemos que hablar o... ¡Ah! Y puedo hablar, perdón Y puedo hablar Mira la lista de tareas del refrigerador ¿Por qué? ¿En qué momento? Espera, espera, espera ¿En qué momento ha pasado eso? ¿En qué momento ha pasado de la lista? Que vaya a mirar la lista de tareas del refrigerador Ah, que vale Que constantemente se va la luz del apartamento Y a mí esto de que esté todo a oscura No me gusta Es que estoy oyendo cosas Y estoy empezando a pensar Que tengo garrapatas en el... Cerebro ¿Te puedo quemar el pie? ¿Qué vas a hacer cuando encienda la luz, cabrón? Yo me imagino que esta sea la cocina Más que nada porque exactamente tiene la chisma ¿Dónde está la lista de esto? Dima Papá y yo estamos very... Very... Estamos muy preocupados por ti Porque entendemos que estás en una nueva escuela Mucha gente nueva, tal, no sé qué Papá quiere que nos ayudes con la mudanza, ¿no? Para movernos rápido Sí, será la mudanza Podemos hablar mañana cuando venga del trabajo Lo siento por mi inglés Pero vamos, yo hago lo que puedo, ¿eh? ¿Cómo coño ordeno un sofá? Un cojín Lavar los platos Limpiar la habitación grande Limpiar la cocina Y tirar la basura, imagino que sea Sí Tenemos ratas Pues entonces ¿qué hago? Limpio... Ah, que claro ¿Tengo que hacerlo por orden o qué? Vale, sí, tengo que limpiar el sofá Mira, que hijo de puta Colocar el sof... Ordenar el sofá es esto Guapísimo Lavar los platos Me voy, ¿eh? Quieto ¡Quietorl! Ok ¡Uh! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, es verdad! El elefantito Mira, por fin Espera, ¿tienes cara? Perdón por tanto ¡Se fue! Tengo que limpiar el living room The living room Está limpio ¿Qué más tengo que hacer? Cucarachas Tengo que encender otra vez la luz Pero por Dios Oh, no enciendo la luz ya Bueno Me voy a mi camita a llorar No puedo ir a mi camita a llorar Ah, otra puerta Vale Diga ¿Quién es? No hay nada más que hablar Hay una terraza a esta interior Pero qué pasada Quiero 50 Vale, tengo que dar toda la putísima vuelta A mí me ha dado un paro cardíaco De estos profundos que tengo Vale Entonces, ¿qué tiene que ver el elfo Con la pava esta que está ahí Que nos está saliendo? Casi me caigo de la silla Pero roció, cariño Take a Brom Cojo la escoba Venga Wow Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que limpiar la cocina La puta madre Qué susto ¡Narcy, deja gastarte dinero ya, coño! A ver, muscocina Joder Mira, 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 mira Mira, mira ¡Pah! Uuuu Tengo que ir a tirar la basura Y la basura donde está, bro Ah, al lado de este ¿Y puedo tirar a este también? Quizás debería de tirar Esta puta muñeca también Venga, perfecto ¿Pero cómo? ¿Quién abre la puerta así de lento? ¡Qué paciencia! Vale, voy a tirar la basura Y vuelvo a casa ¡Coño, se me ha ido el gato! ¿Están las currú currú aquí todavía? ¿Puedo sacar el mechero? Sí ¡Gol de iniesta! Ahí va ¡Let's go! ¡Hostia! Mira la ventana, mira la ventana Espera, espera, espera Vale, sí, finalmente me quita ese muñeco Mira, 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 mira la ventana Mira, mira, mira Las caras, Juan, las caras No puedo poner mechero Sí, bueno, tampoco me van a servir de mucho Mira Ahora se han cambiado de sitio Estarán más cómodos Vale, me voy a volver a casa ¡Aaah! ¡Una garrapata, mata la otra de las zapatillas! ¿Por qué está la puerta abierta? Yo qué coño sé, yo vivo arriba ¡No puedo subir! Ok, this is a holy shit Because I can't up with my house With my house, no To my house ¡No! ¡Ay, no bajé los puntos! I can't go to my house I see a granny here And I'm going here because YOLO Because I'm stupid I'm fucking stupid, help Oh my god ¡Ah, otra mitad de esto! ¡Me la puedes llevar a casa! No sé qué de... No lo he leído Disculpenme It's a granny All other Jesus Christ And other fucking you What the fuck? Oh my god Oh, oh ¿Ok? Play with me Yes, I can't play with you What's happening with this door? ¡Oh! The door is open Bye Vale, que le jodan Me voy a casa Que miedo, loco Sandra, doblaje de juego de miedo Te lo digo en serio Ah, no No creo que pegue para doblaje Solo hago el gilipollas Me molaría un huevo, eh Hacer algo de doblaje Pero no tengo voz para eso Se lo dejo a los profesionales ¿Qué? ¿Qué? No creo que haga falta traducirlo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aló? ¿Aló? Dima, ¿dónde has desaparecido? O sea, ¿por qué has desaparecido? Te he visto salir de tu casa hace tres horas Te he visto ir a tirar la basura Vale, eso Que ha entrado en la casa pensando que había pasado algo por la puerta abierta Pero que no se había dado cuenta de las horas Eh, ¿de qué vecino estás hablando? Murió hace no sé cuánto ¿Qué? ¿Estás segura de ello, Anya? No sé qué ¿Por qué me has dado el gnomo? ¿Y de dónde lo has sacado? Dima, ¿estás bien? No te he dado ningún gnomo ¿Cómo? ¿En serio? O sea, ¿really? Eh, bueno Yuleth, ¿de qué? ¿Qué? 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 No me da tiempo a leer, Dima Eh, hay algo aquí ¿Qué es esto? Anya, what's going on? ¿Qué pasa? Ah, guay ¿Qué estás viendo? Eh, de, de, apa Wow Mira, me vas a Comer la chucha Vale, necesito salir de la casa Y saber que le ha pasado Anya Eh, de no muy so big It's more big than the last time Oh, jingle bell, jingle bell One notation ¿Cuántos cuchillos hay escondido En el tercer cajón? Ok, it's here What the fuck Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ok Cuenta hasta cinco Y mira a tu izquierda Oh my god, that's you Fuera Encuentra los cuatro adornos de Navidad Cuando tú vayas por la trampilla Y la trampilla de donde me la saco ¿Cómo ha pasado esto? The firties Three, six, five And cuatro Tres, seis, cinco, cuatro To ride in a one course of the best way Ah, jingle bell Ay, Dios mío Qué bad idea es pasar por ahí Jingle bell What the fucking hell What is going on? Ay, estoy curada de espanto ya Oh, vale Ok, what's going on? Oh, my window Oh, jingle bell One One Two Pues aguantamela tú Porque me pesa la mu travies Sorry Somewhere there's a crowbar Crowbar, where is the crowbar? I can't see the crowbar The palanca No pases todavía por aquí Es que no Abre Where is the crowbar? What is this? Oigo steps Ah, no No, no es adornación This is adornación This is a eye Ok, no problem with this Un ficus No, what is the adornación? Eh, this is adornación No padre O sea, no father Ok The crowbar is here Jaja Me la he llevado lejos Busca Alexa Para la alarma Ah, the bar Me ven, me ven Que te doy con toda la barra Te doy con toda la barra En el pecho de la espalda Ah, ya está Tenía pensado que iba a durar más tiempo Ok Mmm Vale Necesita un Bolt cutter Vale, unas cizallas de antes Que las ha escondido en el armario Bueno, chico Hazte otro cuerpo Thank you very much Fuck you Jaja Hunt ¿Qué tenía que hacer? Ah Hola Ahora la cizalla imagino para esto, ¿verdad? Hello A ver, la ducha que la pasa Me estoy poniendo nerviosa Ay, tu puta Esto es del mío, ¿no? Ah, no Es del juego Pensaba que era el efecto de audio Que tengo yo de las puertas Ah Es aquí Ah Vale Me ha asustado Lo reconozco Jajajaja Fuu, su pu... Vale ¿Qué pasa aquí? Hello Ah Vale Tenemos otro adorno Llevo El otro adorno estará en el váter De casualidad No, porque antes se tiró a la cadena O sea, se la ha tragado Aquí tampoco veo mucho Esto es una vela, ¿vale? Mira, Dani Mira Esto es un juego con un nomito Y es un hijo de puta, cariño Hay que reventarle la puta madre Qué fresquito hace aquí con el ventilador, ¿eh? Ay, ay, ay ¿Qué vas a ir? ¿Al baúl? ¿O a la cama? ¿Quieres ir al baúl? Te va a dar el aire de cara si vas al baúl Mira, tira No, no La alfombra no que me la rompe Venga, moreno Vamos ahí Hola, mi niño ¿Pero qué coño es eso que suena? Hay un caballo Aquí he cogido algo Aquí no he cogido nada Eh, eh, eh Me salió la mano un segundo Vale, vale, joder Esto lo puedo encenderlo y... No, no me deja Eh, eh, eh Oh Ah ¡Ojo! Buenos días, caballero Ah, mira, estamos como antes, ¿no? Vale, pues te cojo esta que es la que me queda, ¿vale? ¿Decora el árbol de Navidad? ¿Cuál te decoro, cariño mío? ¡Uh! ¿Vansia? Que asco Si el tío este va con falda, le ha visto todos los huevos colgando Este, ¿verdad, mi rey? Venga, va Jingle Bell, Jingle Bell Estoy jugando al Jingle Bell en junio, tío ¿Qué ha dicho? Me ha dicho que me levante, pero en ruso eso seguro que es un... Joder, ¿qué hora es? Cuida, que juega ¡Eso he jugado yo! ¿Cuándo coño me he quedado dormido, vaya? Si le he dicho en algún momento, lo pongo abajo ¡Sí, sí, sí, sí! Le hemos jugado Necesito llamar a Anja ¿Perdón? ¿Acaba así? Vale, pues nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya lo sabéis Cualquier cosa Like, comentario Suscribirse, lo que queráis Es de mucho apoyo Y además es pinche gratuito Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao